¿Por qué Marvel ya no es lo mismo? Dejando por fuera lo que son los efectos especiales, o bueno, los efectos visuales que en mi opinión no son tan malos. Sé que la mayoría de videos de este estilo dicen que los efectos especiales han decaído un poco por lo que pasó con She-Hulk. Pero She-Hulk no es el último proyecto de Marvel y tampoco es el único proyecto que ha habido en la fase 4 de Marvel. Así que honestamente no me parecen tan malos. Pero bueno, desde que se acabó la fase 3 de la saga del infinito, ya nada es lo mismo. Y les diré por qué. La fase 3 en la que venía la saga del infinito se creó de una forma orgánica con actores que nos hicieron enamorar del proyecto de Marvel, básicamente. Personajes como el Capitán América, como Tony Stark, como La Vida Negra, como Hawkeye, como los Vengadores principales, se diría, nos hicieron enamorar de este proyecto. Pero, ¿qué sucede con los demás? ¿Qué pasa con la siguiente saga? La mayoría de proyectos que ha estado sacando Marvel es bastante diferente, diría yo, de lo que era antes Marvel. Porque después de lo que es Endgame, se murieron los personajes más importantes de Marvel, literalmente. Los personajes más importantes de Marvel. Y ok, se entiende que en algún punto ellos tenían que irse, obviamente. El punto es que también, por otro lado, Marvel no supo reemplazar dignamente a estos. No supo reemplazar dignamente. Y no me vengan a decir que hay buenos reemplazos. América Chávez, no, amigos. O sea, aunque me caen bien los personajes, no logran reemplazar la complejidad que tenían personajes como Tony Stark o el Capitán América. No es lo mismo. ¿Y qué sucede? Que Marvel ha estado sacando producto tras producto tras producto. Y me refiero al hecho de que ya comienzan a sacar cualquier cosa y como que saben que la gente lo va a comprar porque tuvieron ya su supermomento con Endgame. Cuando en realidad, la verdad es que la mayoría de personas comenzaron a pensar que después de Endgame, ¿qué sucedería con todo el transcurso del universo cinematográfico de Marvel? Y es que, bueno, básicamente, como ya dije, los actores que nos hicieron enamorar de ese proyecto se fueron. Y literalmente se murieron los personajes más importantes de este universo. Como sería Black Widow, que aunque la gente no la considere una de las más importantes, a mí me parecía que era un personaje plenamente de los mejores que había sacado Marvel. Para tener una película después de eso que honestamente es cero memorable y no es para nada importante en el transcurso de nada. Absolutamente. Esa película que había ahí no tenía, o sea, honestamente, no tenía nada que ver con el universo cinematográfico de Marvel. Me hubiera gustado que la película de Black Widow hubieran mostrado muchísimas más cosas de su pasado. El cómo se conoció con Clint o cómo hizo todo con S.H.I.E.L.D. Me hubiera encantado saber cómo conoció Nick Fury o ese tipo de cosas, pero no se vio de una forma tan marcada. O si sí se mostró, no es tan memorable. Eso pasa con ese tipo de personajes, que uno o los mataron o les dieron finales que nadie nunca recordará. Y bueno, tú dirás, bueno, es normal, los personajes tienen que irse, pero ¿qué sucede? Que hay otros personajes que son los que vienen a reemplazar a los de la fase 3, supuestamente los de la fase 4. ¿Y qué pasa? Que hay muchos personajes nuevos de superhéroes, pero hay demasiadas cosas y poco desarrollo en todo. El universo cinematográfico llevaba como un hilo, un transcurso entre todo. Todo iba conectado, para que al final todo fuera perfecto en las películas en las que estos compartieran el escenario. Como dije, hay demasiadas cosas y poco desarrollo. Y esto genera en el fandom una gran confusión de cosas. Yo creo que, aunque la fase 3 se haya concluido, la fase 4 era algo que podía llegar a ser impresionante. Y que tenía un potencial increíble. Pero que Marvel no lo supo aprovechar y se fue más por algo comercial que lo que ya estábamos acostumbrados. No nos dieron historias y películas, sino que nos dieron productos, más que nada. Pero, de igual, lo único que yo pienso es que en algún punto Marvel tenía que decaer. Y en algún punto todo tenía que bajar. Como dice, todo lo que sube tiene que bajar. Y Marvel ya subió. Y ya estuvo en su punto más alto y más fuerte. Que fue todo lo que pasó con Endgame y todo lo relacionado a la fase 3 de Marvel. Y aunque honestamente, hoy en día suenen por todas partes productos de Marvel. Ya no generará el mismo impacto que generaron películas en el pasado. Así que como conclusión en este video diría que nada dura para siempre y Marvel no es la excepción.